Tu mañana, bye Cachicha. Entonces, el hombre ha dicho ayer públicamente ya algo grave, que Jan Alain como procurador le propuso a él que él mencionara o vincular a varios miembros del PRM para poder acusarlos en el caso de Brecht y hacer toda una tratativa, señores. Entonces, evidentemente habrá gente que dirá que esto es una estrategia de Roldón ahora porque el PLD se fue, ¿por qué no lo dijo antes? El problema es que antes era Jan Alain el procurador. ¿Usted quiere que me la juegue? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Usted quiere que yo me la juegue? Jueguesela. Mire, esa es una práctica de esa estructura política. Óyame, a Luis Inchausti, yo responsablemente lo puedo decir, que fue a Villalueva a la cárcel varias veces, a Luis Inchausti se le propuso un acuerdo parecido a ese para que acusara a Leonel Fernández en aquella época. Oiga, lo estoy diciendo responsablemente yo eso. Esa estructura política se maneja de esa forma. A mí no me sorprende eso. Pudiera ser una práctica dilatoria, pudiera ser. Pero señores, recuerden que habían implicados del gobierno de Hipólito, del gobierno de Leonel y de los gobiernos de Danilo, no había nadie. Entonces, ahí más o menos usted empieza a atar cabo. No, y mira algo. O sea, entonces, ¿cómo tú vas a dejar fuera a funcionarios que estaban en los últimos ocho años, donde estaba operando Debrecht? Y además de eso, oigan, ¿de quién que estamos hablando, señores? De ese personaje, a mí no me sorprende nada. De ese personaje, ese Jean Alain. No le puede sorprender nada al país. Tú sabes que yo, Manuel, ayer hablaba... Es más, yo creo más en Rondón que en Jean Alain, para que usted sepa. No, yo también. Y el acusado es Rondón. Es más... Oigan, para que usted, el acusado es Rondón y yo creo más en Rondón que en Jean Alain. Oigan, lo que tú estás diciendo, aquí hacen una encuesta, oye, que a Rondón lo han puesto como el villano de las películas. El bandido. El escalfey de la política. El escalfey de la política. Y yo te apuntó a ti que es que es más, Sonia, el lunes viene encuesta. ¿A quién usted le cree más, a Rondón o a Jean Alain? Y yo creo que a Jean Alain le da brega. Profesor, le estoy diciendo que yo creo más en Rondón. Oiga, yo creo más en Rondón que es el acusado que en Jean Alain. Y yo también, yo también. A que usted lo sepa, eh. Tu mañana. Bye, cachicha.